Buenas noches, Guadalajara, Jalisco con las 11 de la noche con 2 minutos, jueves 11 de la noche con 2 minutos, apútele bien, nos dejen muy tranquilos de aquí platicando, comiendo semillitas, tamalitos, tulechita, todo tranquilo porque tenemos 26 horas para llegar a Cusamar, Yucatán, que es bueno. Un largo viaje, pero interesante, más que nada, lo importante es que vamos a la música a Mérida y a Yucatán, eso es lo más importante, algo más importante, más que nada, ojalá un día este viaje, en vez de ir para abajo, es para arriba, ¿no? en luego, no los seguidores, ahí vamos a ir en camino, mañana, mañana, cuando llegamos? 24 de diciembre es la fecha, roja hoy, ¡ah! Pero... No, si no la cambias, no vas pido una carta. Sí, sí, va, no, aquí es mi boca. Lo apago y le pongo en el 9, y le prendo. ¿Listo? No, no, no. ¿En qué número lo quieres? No, salió la carta en el 2 en el 2. ¿Qué es? Cuando estás en la primera y estás en el cuarto, tira de la mierda. El primero. Sí, mi mamá me portaba con esto. Quieras conmigo. ¿Listo? Listo. ¿No se le va a parar la pelota? Nada. Y el corazón que sabe. ¿Listo? 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 Las buenas relaciones de cuarto a sexto. ¿Como el Spiderman? Ah, esto es muy bien. Listo voy a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad sin medio agrílico. A la locura íntegra. 18 La de las claves ¿Que ya no juegue? ¿Que salió mal ? Hasta el 7 ¡Vamonos! ¡Fierro! Nos falta poquito nos faltan 14 horas con 20 minutos para llegar a Kusama por aquí andamos mas o menos por aquí y vamonos ya merito mi raza Y ahora sí, Ismael Rodríguez. Me llevo por acá en la carretera y le trajo un traileo, se le venían preñando las balatas. Le pregunto a Samuel, ¿qué harías? Si tú fueras traileo, te quedas sin frenos. En estas bajadas, ¿tú qué harías? Es el freno del motor. Es el freno del motor, pero si el freno del motor te puede parar, ¿qué haces? Abre la puerta o te avientas o fueras a la rampa de frenado. Preferirías aventarte a la calle, como de película. Ay, qué hombre tan salvaje. Vamos a conocer para hacer una película, porque sí, acá estás c******. Meneito, 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 Meneito. Ya los que quieren quitar de aquí, ¿cómo ven? Sí, vamos. ¿Y eso? Pues esos que dijeron, gracias al uniforme, yo. Claro. Dice que... ¿Aquí no puede estar? Que no puede estar aquí. Que si lo mueven más de la cita, porque está muy espacio, muy angustro espacio. Ya más de la cita, y si yo me voy a ir. Así pues sí, Ida. Bueno, mi jefe, que ya nos van a llevar detenidos porque esos muchachos traen muchas broncas. Meneito, 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 Meneito. Te das alright? Meneito, Meneito. Te das mal vuelta. Anda, anda. ¡Toma, toma, toma! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya llegamos! Somos nosotros. Los que andamos hace rato como Mowgli. En los cenotes somos nosotros. Ya estamos pilas con el acercamiento. Es una cosa seleccionaria. ¿Qué? ¿La pila qué? ¿No? ¿Vas a cargar una pila? ¿Tú qué, güey? ¡Deja eso! ¡Deja ahí! Traigo sección nueva. ¿Quién? ¡Ah! ¡Andale, güey! ¡No! ¡Negra prende ya el fogón! ¡Vente para el asado! ¡Quiero arroz con camarón! ¡Quiero arroz con camarón! ¡Con! 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 ¡Arroz con camarón! Con, 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 arroz con camarón Así se goza, al ritmo de la cumbia ¡Eso! Marisquito Mariscal, yo no te cambio por na' Yo te como de cenillo, me lo daba mi mamá Con, 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 arroz con camarón Así se goza, al ritmo de la cumbia Y con, 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 mi amato ¡Gracias! ¡Gracias!